O ha dicho, o siguen diciendo los analistas que estudian la ciencia, que estudian la mente del hombre, que la ley de la repetición tiene que siempre estar vigente. Si yo pregunto qué quiere decir vigente, todos me van a contestar que significa vigente. ¿Por qué? Porque nuestra mente retiene por un espacio de tiempo, pero si no seguimos alimentando ese pensamiento, se goza de la mente. Que luego, no digan que el pastor se convirtió a la científica, yo soy siervo del Evangelio de Jesucristo, predicador de su palabra, no la mía. Siervo, aleluya. Y yo quiero que usted vaya conmigo a especios. Si alguien quiere ir al baño por alguna evidencia, hágalo cuando yo esté haciendo la oración con la palabra que voy a darle a la lectura. De ahí, pues, se quedan acá y me dan el tiempo para yo poder avanzar más. Gloria a Dios, y así concluir con mi predica en esta tarde. Gloria a Dios, capítulo 6. Efesios, capítulo número 6. Y para la gloria de Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo, vamos a considerar desde el verso 10 al verso 12. Aunque yo voy a hacer mención de otros versículos más bíblicos durante mi exponencia, pero esos versículos que mencioné son los que vamos a considerar a través de la lectura. Señor, síganme, por favor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Hermoso Espíritu. Y la iglesia dice, Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que Jolai estén firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Entonces establecemos que todas esas malicias y potestades están donde? En los aires. Jalábalos. Adoran. Por eso hay un medio ambiente allá, fuera. Se mueven en el mundo de allá afuera, en el mundo del pecado, en el mundo de maldad. Operan a todos esos gobernantes y a veces usted entra a ciertas áreas y siente como que algo... Pesado. Una presión. Como que algo extraño está aconteciendo en este lugar. Porque el medio ambiente de allá afuera, del mundo del pecado, no en el ambiente del mundo espiritual. Jalábalos. Acá se mueve el espíritu de Dios. Y no hay lugar para otros espíritus. ¿Cuántos lo saben? En usted y el mí se tiene que mover el espíritu de Jehová. Si se mueve otro espíritu es porque le hemos dado que entrada, cabida. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a pelear la buena batalla contra todos esos gobernantes y malicias y poderes de las tinieblas. Padre, gracias. Doy a Dios, Dios, por tu palabra bendita. Mira este lazo de tiempo que tengo, Dios mío, para desarrollar este mensaje conforme tú lo has trazado en mi mente y en mi corazón. Que ninguna palabra de humana sabiduría proceda, sino la palabra que, oh Dios mío, tú has puesto en mi corazón y para que salga a través de mis labios. Glorifíjate, la gloria es tuya, recibe la Señor y bendícenos en esta hora. Amén y amén. Pueden tomar su asiento y bajo el tema, el tema que estaremos para presentar esta plática y el día de hoy es cuidándonos de lo que nos rodea. Cuidándonos de lo que nos rodea. Aleluya. Cuidándonos de lo que nos rodea. Gloria sea a Dios por la cielo. De acuerdo a los eruditos, de acuerdo aún hasta los teólogos, la vida de Pablo, de este gran hombre, fue analizada a un nivel que por donde quiera que consideraron a este hombre, vieron y encontraron en él que verdaderamente después de aquel verdadero encuentro que tuvo con el Cristo de la gloria, la vida de este hombre fue transformada a un nivel de altura que cuando es escogido por el Señor que lo salvó y que lo ponen en el santo ministerio para hacer de bendición a otras personas. Desde ese momento en adelante, este hombre tuvo una entrega tan total a Dios que llegó que llegó un momento dado cuando él mismo pudo decir yo estoy tan tan cerca de Cristo, estoy tan entregado a Él que que ya yo Pablo yo no vivo, ya yo no vivo para mí, ya yo no vivo para mí, ¿cuánto lo piden para usted hermano? Oiga bien, iglesia, nosotros tenemos que aprender esa enseñanza bíblica de este hombre, una vez que venimos a Cristo ya usted dejó de vivir para usted y aunque tiene que cuidar de su vida pero ya gobierna alguien mayor que usted en su vida y ese es Jesucristo Pablo entró a ver en una tan buena relación con su Señor que cada vez que Pablo iba a la presencia del Señor fuera cual fuera su petición Pablo recibía respuesta de su Señor porque mientras más cerca estemos nosotros en nuestra relación espiritual con nuestro Señor oye lo que dije relación espiritual ahora me estoy haciendo claro en nuestra relación de vida espiritual a ver Gloria a Dios Mientras más cerca entre usted como yo de nuestro Señor más crecerá la vida espiritual en nosotros esa intimidad tomará un giro a un nivel que usted tratará todos los medios posibles de no agradar a ningún hombre en la tierra ni aún a usted mismo, sino agradar a Cristo. Aleluya. Le doy una palma a la espalda y yo le pido alto. Entonces, el sentido de la palabra, esa era la postura de este hombre, Pablo. No agradar a los que estaban cerca a él, sino que él quería agradar al que lo sacó de la tiniebla y lo trajo a su lujo mirado. Quería agradar al que lo sacó de ser un perseguidor y un enemigo de la iglesia o de los cristianos de su tiempo y lo había puesto en el santo ministerio. A veces, miren, lamentablemente, eso es un hecho común. Es común. Lamentablemente, lamentablemente, no todo, pero un buen porcentaje, aún de los hijos de Dios, de los lavados con la sangre, no valorizan lo que tienen en las manos. No valorizan donde Dios los ha puesto. No valorizan lo que le ha entregado para hacer. No valorizan la presencia del Espíritu que reina 24 a 7 todos los días de la vida, en la vida de él. No valorizan. Pero en este hombre, amén, entró valorizando lo que era santo, lo que era del cielo, lo que era de su Señor. Y por eso quería agradar, en todo el sentido de la palabra, agradar a su Señor y aunque otros lo vieran, amén, de otra forma. Olviden, iglesia, de lo que digan los demás. Lo importante aquí y la clave principal aquí es lo que digan, su Señor de su vida. Por eso, cuando por inspiración divina de Dios, estando a veces en diferentes lugares, aún está en prisión, este hombre fue motivado. Y yo no digo que fue motivación de la propia carne de él. Yo digo que fue motivado por el Espíritu Santo de Dios. Porque para escribir esta carta que escribió, no hay ninguna motivación humana aquí, amén, en primer lugar. Aquí hay una motivación del Espíritu, aleluya, utilizando ese instrumento para dar esos consejos bíblicos a los del tiempo de él. Y aún para la iglesia del presente, sus consejos bíblicos siguen siendo eficaz en la vida de nosotros. Alabado sea Dios. ¿A cuánto le gustan los consejos bíblicos? Levanten la mano, los consejos bíblicos. ¿Cuánto lo sabe todo ya? Hermano, el que se descargue que lo sabe todo ya está más perdido que el mismo diablo. Así, no hay manada. Aquí nadie lo sabe todo. Todos a diario necesitamos de ese gran maestro, del verdadero maestro, Jesucristo. Amén. Que todo lo que habla, y todo lo que dijo, y todo lo que está en su palabra, y todo lo que, aleluya, podamos decir nosotros, solamente es decir que él es fiel y verdadero. que su palabra es verdad, y que su palabra no miente, ni tampoco torna atrás vacía, sino que hace el efecto por la cual ha sido enviada. La palabra transforma, la palabra vivifica, la palabra corrige, la palabra alimenta, la palabra transforma al hombre y a la mujer, transforma la mente, cambia los pensamientos del hombre y a la mujer, y nos hace una persona vertical de una sola costura. Alaba, no de doble ánimo. La gente de doble ánimo son constantes. Hoy dicen amén, y mañana dicen no se puede. Hoy dicen si lo puedo, lo voy a lograr, y mañana dicen, ay, no me atrevo, decir si lo voy a lograr, o no lo voy a lograr, o lo logra, o no lo logra, pero de doble ánimo, el Señor no quiere llevarse a nadie para el cielo, de doble ánimo, para el cielo vamos los que somos de un solo ánimo, que es la buena, que es la mala, que es la prueba, que es la crítica, que es medio del dolor, de la enfermedad, cual sea la noticia, decimos, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que él es fiel y verdadero, y que él está conmigo como un poderoso gigante. Aleluya. Y este hombre fue dotado, aunque él había estudiado como uno de los mejores maestros de aquel tiempo, Camariel, Adama, Camariel, tú eres famoso, Aleluya. Y tenía buena preparación, pero aún así, en un momento dado dijo, aún todo lo que he logrado, aún todo lo que sé, aún todo lo que he estudiado, lo he hecho a un lado, por ganar aquello que está por delante. Adama, cuantos adaman a Dios. Entonces, vemos la sinceridad, vemos, vemos el tipo de persona que es este hombre después de esa obra transformadora. Eso es lo que está buscando Dios en estos días, en que cuando él bendiga por lo suyo, encuentre hombres y mujeres que verdaderamente hayan sido transformados por el poder de Dios y que permanecen fiel a su hijo. aunque otros le sean infiel. miren a su hijo, a su hijo Timoteo, wow, a un atito y a Timoteo, este hombre le dio unos consejos que marcaron la vida de él. que cuando llegaron y entraron en el ministerio, gloria al nombre del Señor, ellos sabían cómo entrar y salir de en medio de los enemigos, porque este hombre en sus cartas le dio una preparación, le dio una enseñanza que marcó la vida y los corazones de ellos. ¿cuántos saben que la palabra marca la vida y los corazones de los hombres y las mujeres que dejan que la palabra trabaje en sus mentes y en sus corazones? Y aquí tenemos la palabra, una porción donde hemos leído, donde el consejo apostólico nos dice esta carta dirigida a los Efesios por los creyentes, a los creyentes de Efesios. Aquí está hablando de los creyentes, a los cristianos, a los ábalos, usted está siguiendo, aquí no está hablando de los que no tienen a Cristo, aquí está hablando con los que ya se conocían al Señor del Evangelio, dice por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿qué es lo que quiere decir este? Ay hermano, bueno si yo desde que nos convertí a Cristo yo estoy yo estoy en un fuego, yo estoy en una gloria, está hablando que aunque ya usted ha recibido su salvación que está en el fuego según dice, está hablando de una fortaleza no humana, el ojo, está hablando de una fortaleza divina, por eso dice fortaleceo ¿en qué? en el Señor, en el poder ¿de qué? de su gracia, entonces fortaleceo ¿qué? en el poder de su Señor esa gracia divina que produce fortaleza espiritual ¿alá? oiga mi hermano, a veces somos fuertes físicamente hablando porque nos alimentamos bien gloria a Dios por eso pero tenemos que tener en mente y en cuenta que la parte espiritual hay que estarla siempre amén atendiendo día y noche como usted atiende amén esa vida espiritual con la oración y el estudio de la palabra palabra no ¿qué es lo que fortalece al Espíritu? la palabra en la rueda de la pichuela ahí no hace nada el viste en cebollado tampoco llega ahí cual sea el mangú ¿qué otro? un plato aleluya los tacos no llega pero la palabra fortalece esa gracia que fue ya derramada sobre nosotros esa gracia produce produce mientras usted la mantenga activa produce en usted y en mí cada día un mayor peso de gloria oígame bien cada día un mayor peso de gloria porque este cristiano que vive cerca de su señor en medio de la tormenta en medio de las pruebas levanta las manos y da la gloria y da gloria a Dios usted cree que es por la capacidad humana que usted levanta las manos o porque alguien le ha dicho levanta las manos no usted las levanta porque esa gracia que vino a ser depositada en usted le motiva aleluya levantar las manos aunque esté pasando lo que esté pasando bendita sea la gloria de Dios hay que fortalecernos en el señor hermano mire estamos viviendo yo sé que las clases bíblicas en estos últimos domingos han estado tratando sobre acontecimientos futuros apocalipsis revelación aleluya pero mire déjeme decirle algo iglesia yo no sé para qué tenemos que estar nosotros tan preocupados en saber lo que va a venir que si este juicio aquel otro juicio si a mí la palabra me dice que la iglesia se va antes de que esa cosa acontente entonces cuál debe de ser mi prioridad mi prioridad debe de ser de que yo entienda y sobreentienda que yo estoy andando conforme a los estatutos y mandamientos del señor la iglesia no va a pasar por la gran tribulación por eso si viene juicio pobrecito de lo que se quede pero eso no es para mí que si va a aparecer el anticristo que aparezca ya nosotros que estamos viviendo del señor estaremos a salvo preocúpese en cómo está su vida espiritual ahora antes que la trompeta suene levanta la mano y adora a Dios antes que la trompeta suene cómo estoy yo sirviéndole a mi señor qué vida estoy viviendo que está agradando mi señor eso es lo que le importa a la mano todo lo que viene por ahí y después eso es por lo que se queda a la lucha pero usted ni yo hemos venido a cristo